Me envidian, tirando, tirando, todos con mi música, mamá, no. No querés nadie, ya se busquen el chapeo. En la disco siempre pendiente ese teo. Cuando me ven, me saludan por el brillo botellero. Y nosotros siempre pendiente a lo feo. Baby, echa eso pa' trrrra, que yo quiero darte una rata. Baby, saco en la resuena, trrrra. Le gusta el jangueo sin gastarla, baby, se porta mal. Baby, echa eso pa' trrrra, que yo quiero darte una rata. Baby, saco en la resuena, trrrra. Le gusta el jangueo sin gastarla, baby, se porta mal. Quince bucas y to' los filis prendidos. Dinero que un cojones y ya siento que estoy crecido. Es que ese bokeh te lo juro va partido. Yo ando con lo mío y el amor bien encendido. Tengo los bolsillos preñados y se me pega. Cuando me ve posteado, tu gatito que no rompe.